Señores, mucho gusto, Javier Ramos, su servidor. Nosotros somos Ramos Truc, somos una empresa dedicada a la compra, venta e instalación de motores LS de Chevrolet. Estamos aquí en Guadalajara, Jalisco. Y un saludo a todos los hermanos de Colombia. Saludantes por allá, sabemos que también nos ven, nos siguen por ahí en redes sociales. Y nos complace mucho tener la visita del ingeniero Agustín, que viene a ver un poquito de lo que hacemos en Ramos Truc y pues tenemos una muy buena relación comercial porque señores, así como ven, este motor lleva empaques, empaquetadurías, empaquetaduras, perdón, de la marca Fraco. Todos los motores que salen de aquí de Ramos Truc tienen la garantía de que traen las empaquetaduras. ¿Lo dije bien? Sí señor, lo dije bien.